Música Bueno Cazadores y empezamos este 2014 con el pie derecho Así es Cazadores, vamos a conocer un poco el picadito de la comida internacional Así que chapen sus cuchillos y sus cendedores y acompáñenos en esta ruta internacional Nosotros empezamos la ruta de la comida internacional en Lima desde la cuadra 37 de la avenida Benavides ¿En dónde? En el restaurante Gurú Así es Cazadores, conoceremos a Katia y a Guajit que es una pareja emprendedora que apostó en un negocio de comida de la India en Lima ¿Nos acompañan? Música Hace casi 5 años vinimos al Perú, regresamos porque vivíamos fuera Y la inquietud cada vez que veníamos de vacaciones, la inquietud de Guajit era ¿Por qué no había la comida de la India y Pakistán aquí? ¿Por qué no había un restaurante de esa comida? Siendo una gastronomía tan amplia que tenemos comida de todo tipo acá en el Perú, sobre todo en Lima Y decidimos apostar por traer la comida de la India y Pakistán y abrimos el Burú Iniciamos esta nueva aventura de posicionar este tipo de comida Música Música Aquí nosotros hacemos comida casera de las regiones de Punjab, que es el norte de la India Que esta provincia de este momento está meta en India y meta en Pakistán Nosotros hacemos comida típica casera de Punjab Y tenemos algún plato famoso de la India que está más recomendado Hay un plato vindaloo, que es parte de la goa, es parte tropical de la India Hay madras, que es un plato de la ciudad de Madras, que es muy picante Hay platos que están, ¿cómo se llama? De Punjab, que es nuestro plato bandera en este local, es saffron chicken Pollo saffron Este plato está, que es un plato que está gustando casi 100% de clientes Bueno, pasadores, vamos a empezar a disfrutar de este rico buffet de comida Que nos han presentado acá, Wajit, de restaurante Gurú Así es gente, los cazadores del sabor, desde Gurú, nos vamos a seguir cazando Cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia de Buda Bueno, Buda es un local, bueno, como has visto, estamos en el centro de Lima Es un local que se mueve en los horarios de almuerzo, para gente de piscina ¿Cuáles son los platos más preferidos? En este local se mueve mucho el tema de makis Fuera de que es el producto más conocido dentro de la comida japonesa aquí en el Perú Por ahí, chiqueditos, tenemos langostinos al panko, pequeños de pollo con shiitake y langostinos Platos calientes como curry maritierra, que es un pollo empanizado al panko Con una salsa de curry japonés y marisco Bueno cazadores, no voy a matar a nadie Estamos acá en la cocina de David Y nos ha preparado unos platos acá en el restaurante Buda Y nos ha presentado unos platitos que mientras estábamos ahí detrás de cámaras, estábamos grabando Se nos ha adelantado con algunos Nos vamos para la mesa donde está Juan Carlos y hacemos las pruebas Bueno cazadores, llegamos un ratito a esta rica comilona Para decir que Emiliano, Juan Carlos, los cazadores del sabor, desbuda con nuestro amigo David Nos vamos a seguir cazando ¿Qué tal cazadores? ¿Cómo están? Seguimos con la ruta de la comida internacional Hoy visitaremos el restaurante Tierra Santa Y vamos a ver con qué nos sorprenden ¿Nos acompañan? Bien doctor, hoy estamos acá pues conociendo un poco más de la comida internacional Y nos llamó mucho la atención tu restaurante Sabemos que se especializa en comida árabe Cuéntanos un poco cómo así empieza este negocio La verdad que comenzó como un negocio familiar Empezamos haciendo el pan en una casa, en el jardín de la casa Y poco a poco comenzamos a hacer pedidos para eventos, para eso Comenzamos con un local en la avenida Primavera, en Surco, hace 12 años Ahí está, ese es el puré de Garbanzo ¿Y esa es la cantidad que sirven o solamente porque estamos acá en la televisión? No, sí Ahí está, perfecto ¿Qué tal el taco compadre? Ya llegué, ya llegué, ya llegué Justo, vine conmigo, mi shawarma que me hizo un amigo Javier en la cocina ¿Qué éxito la cocina? Realmente chiquita pero productiva, productiva Bien, ¿ah? Los pasadores yo creo que echanle sus cuchillos y sus tenedores Y nosotros vamos a disfrutar de estos frijos platos Así que tengan envidia, envidia Y vengan acá, ¿a dónde? A Tierra Santa Los cazadores paramos un rato esta comilona Y de acá de Tierra Santa con nuestro amigo Samer Y los cazadores nos vamos a seguir cazando ¡Qué rico! Yo soy Cazadores y nosotros estamos disfrutando de este rico tabaco con sabor a cherry En este nargrillé o pipa de agua como comúnmente se llama en el Medio Oriente Estamos acá disfrutando de este ambiente, mismo Turquía, con unas mezquitas y fotos ahí de la zona Hasta el calor se siente Sí, muy interesante y todo, qué rico Así es, cazadores, vamos a conocer un poco del restaurante Estambul Ya nos ha sorprendido el restaurante Gulu, Tierra Santa, Buda con el tema de la comida japonesa Y ahora veremos con qué nos sorprende el restaurante Estambul acá en pleno San Isidro Justo al frente de la fama, súper cerca de llegar Céntrico y recontra y vamos a ver qué conocimos más de la cultura turca y de su comida sobre todo Dentro de él encontramos la ensalada, una ensalada fresca que está hecha a base de lechuga Una camita de tomates frescos y la cebolla que está rotada en plumas Bueno, cazadores, estamos ya acá en compañía de Patricia y ya nos va a hacer un recorrido con todos los platos que nos ha presentado acá en el restaurante Estambul Sí, Patricia nos ha hecho conocer la pipa, los matecitos o los tecitos que yo no conocía Es de manzana que les gustó bastante No, bastante, sí, como cuatro minutos más Muy buena, muy buena anfitriona Bueno, cazadores, no queda más que despedir y vamos a chapar los cuchillos y los teneores y a probar estas delicias Así que quédense viendo Estambul les da la bienvenida y muchas gracias a Cazadores de Sabores Bueno, cazadores, desde acá en el restaurante Estambul con Patricia y con Carlos, los cazadores, nos vamos a seguir cazando Bueno, cazadores, ¿y qué les pareció este picadito de la ruta internacional? Hemos conocido de todo un poquito, la verdad, la comida estuvo enaza, sabores exóticos y deliciosos Así que no se muevan que nosotros regresamos con más